Dios me lo bendiga mis hermanos, aquí ya estamos listos y preparados ya programando las computadoras para este fin de semana, de Semana Santa que viene estamos listos, aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a estar usando de luces todo esto lo controlamos de esta computadora en esta computadora estoy utilizando un programa que se llama Proper Center 6 aquí cambiamos todas las escenas, cambiamos todas las luces de acuerdo a lo que está pasando en el estrado acá tenemos el resto del equipo esta computadora la estamos utilizando para grabación en multitrack aquí grabamos todas las voces, toda la banda en vivo una simple macbook pro estoy utilizando el programa logic pro 10 conectado a un audio interface que este es el Tascam US 1608 esta computadora de aquí también la tenemos usando Proper Center para poder utilizar Proper Center en dos computadoras tú necesitas una licencia un Site License para que no te metas a problemas Proper Center 6 esta computadora está controlando las letras ahí enfrente izquierda y derecha y también controla lo que es esta pantalla que es como un teleprompter para los cantantes nosotros lo llamamos Stage Back Display así que hermanos Dios me los bendiga esto ya viene la próxima semana los invitamos esperemos que estén por aquí y pues ya saben mi nombre es Luis Núñez Dios me los bendiga esperamos que ustedes estén por acá que puedan acompañarnos nos hemos preparado por mucho tiempo y pues trae a tus amigos trae a tu familia ya saben viernes sábado y domingo tenemos presentaciones aquí en la iglesia Bautista Oreb Dios nos vemos en la iglesia Bautista Oreb. Dios me los bendiga ¡Gracias!